La justicia de Nueva York La justicia comercial aceptó una cautelar del Grupo Clarín para suspender un artículo de la nueva ley de mercado de capitales. Miles de vecinos porteños participaron del cincelado del cáliz que Lorfebre Pallarols diseña para el Papa Francisco. La ola de frío polar seguirá al menos hasta el martes y se prevé nuevas nevalas en ciudades de la costa atlántica. Niños y jóvenes con capacidades diferentes cruzarán por primera vez a pie la cordillera de los Andes. Teo Gutiérrez debutará el domingo ante Colón luego que el Cruz Azul confirmara que recibió el dinero del pase. Gimnasia y Esgrima de la Plata venció a Belgrano de Córdoba y es el único puntero del torneo inicial.